hola qué tal bueno en este vídeo les quiero enseñar la receta con la que gané el torneo que hizo sin 5 6 5 6 un youtuber estadounidenses fueron cinco rondas fueron 50 personas y de 5-0 o muy bien porque bueno a pesar de ser un tic combo la emancipator en ninguna moneda la gane y siempre iba segundo o me dejaron en primer una vez contra un magnite y lo bueno es que yendo segundo logré romper boards o lograr vivir lo suficiente para poder ganar y bueno esta es la receta y quiero explicar no sé por qué de cada carta y empezamos con él el destruction sword es única razón de ser es por el union carrier equipárselo de borrel y con eso dejar tu oponente sin el extract es bastante útil la verdad sí es muy importante en ese sentido si no lo dejas al final si es muy fácil de romper tu board porque no te hacen droplets voy a ver algún loco cuando dar color no more y si te rompe el board completamente y bueno ya con esto mínimo aseguras que no hagan y super poli ni y el cyber dragon y nada de eso así a mí me resultó bastante útil de ustedes no lo quieren jugar con dos ultras entonces y te ahorras bastante de este tokens ultra raros si no lo juegas y el decidi siendo igual de funcional por decirlo así pero para un torneo algo así sí es importante tenerlo después el tenía dar su única razón de ser es para hacer un turbo nivel fiver en las situaciones en las que no tengamos mucho nada más inspector hermano es no se hace ese nivel fiver invocas la researcher y con algún nivel 4 ya puedes empezar a hacer tu raptate y todo eso después bueno son las cantas que serían tres maxi 3 de este aslo son unibir o bueno son por si va segundo mínimo que no te agarren tan en curvas y va segundo más bueno las los sirve para quitar a la maxi realmente es única razón de por qué la llevamos y el niviru sirve por si haces maxi y el oponente no deja de invocar especialmente bueno inevitablemente vas a robar el niviru entonces si es un deca como el héroes o como el salaman great la maxi te resulta muy útil porque bueno vas a robar niviru y con eso paras el deca si las huntraps no las moverían después son dos doki doki son cartas que no quieres ver en primera mano sin embargo si quieres excavarlas y a veces son las que te dan acceso al analyzer porque siempre bajar al analyzer es un poco complicado y vas primero hacer lo normal más o menos luego no es lo mejor entonces sólo dos doki doki porque tampoco lo quieres de en la mano no solamente lo quieres excavar después el dropsy es que viene en su combo con los brackets que son los roxys, dropsy, el miomeo y el doodle sirven para hacer cementerio muchísimo haces tus tres tierras rapidísimo haces a polusa muy rápido igual con esto generas un agua para tu dragite y generas un viento para tu raftite entonces la verdad es que es fenomenal ese motorcito brackets a mí me gusta mucho y además bueno el roxys nivel 4 tierra y roca o que más puedes pedir para el deck después de eso serían bueno los emancipators que son tres seekers tres researchers y tres analyzers es un número que no puedes cambiar la verdad es que este es el que menos funciona pero bueno sigue cumpliendo su razón de ser que cae siempre se hace a la raptage rápido o a la needle fiber ese es el que menos funciona porque necesitas otro emancipator y bueno la mejora en ese caso es el researcher eso sí no hay que cambiar los dos nueve después viene el gigantes solo uno porque no lo quieres en la primera mano siempre lo buscas con el block dragon a veces te puedes abrir como un extender pero la verdad es que es muy pocas veces en las que gana pero si se lo quieres buscar con el block dragon porque con este y con buscando al gigantes y la researcher y el seeker pues ya invocas a gigantes después a la researcher sobre gigantes y después al seeker por el seeker entonces el block dragon se vuelve una carta que te puede hacer cualquier cosa después bueno son tres guardian tres subplayers es la única razón de ser el guardian es bueno no es la única razón de ser no pero si es muy importante para el deck ya que te puede quitar a la maxi entonces iniciando tu turno haces normal summon del guardian y ya cualquier cosa que te hagan la maxi y en su player es como un extender que la verdad busca al guardian que jamás lo vas a invocar de la mano pero si funciona como un extender para buscar una carta te hace ningún más uno pero realmente te genera el cuerpo un campo para que sea nivel 4 tierra y te hace siempre buscar una carta para que tu roxy siempre resuelva después un taco crusaders la única razón de que ésta es por las flot gates la verdad es muy molesto contra skill drain sumo limiter cambio only one y todo eso y bueno al mínimo tienes algún tipo de salida contra eso en el deck con el taco crusader e igual pueden subir la 2 si quitan el destruction pueden subir la 2 pero pues no es tan necesario pues bueno roxys los analizers el block dragon que es el arma del deck la verdad el deck no funciona sin el block dragon ya lo hemos notado en el TSG como sin block dragon pues el deck no deja de funcionar es muy bueno te busca cualquier cosa del deck lo invocas como 5 veces por turno te hace todos los links está perfecto la verdad está muy interesante y bueno el nivel ya sabemos por qué y la secas light es que hace que el deck sea un poco más económico más consistente lo malo es que bueno al llevar secas light no te permite llevar ni twin to eastern ni feathers duster ni call by the grave y todo esto pero la ventaja que genera secas light es fenomenal o sea tienen que hacerle sin crash lo sumo a esta carta sino realmente robar dos y después regresar una de tu mano al deck porque además se desbriquea si te sale el dropsis o el destruction sword o cualquier carta que no quieras la secas light te la quita y vuelves a ponerlo entonces muy buena carta para este deck en cuestiones del extract pues lo normal que son raptite y un dragites sirven mucho además de que les digo que con los prank hits pues ya los dos siempre están como vivos en el sentido de ese efecto de negar o el diddy crowd no pueden mover eso después el crystal win que en personal a mi me gusta bastante porque bueno con la dragites funciona muy bien en este sentido sirve contra handtrap si es un monstruo difícil de quitarse es bastante como complejo quitárselo la verdad si bueno pueden cambiarlo por alguna otra cosa pero me gusta a mi bastante después el savage este si no pueden cambiarlo para nada este le tienes que equipar siempre el destruction sword y te niega pues ya sea las mágicas que de hecho el deck tiene un poco de problema negando mágicas porque bueno ni el apple usa ni la ip y todo se puede quitar mágicas solo tienes al dragite y al borrel ¿no? si es muy importante el borrel y además equipa el doodle y el doodle como es dos mil de ataque pues gana mil de ataque y está bastante bien después bueno el callet granite que su razón de ser es buscar al block dragon y digo si te sale el block dragon en la mano puedes hacerlo como que la finta de que vas a buscar algo y buscas el nibiru o algo así y no no puedes quitarlo y si tu deck si no buscas el block dragon pues tienes que hacer granites porque así funciona como en dos partes el deck la primera parte del combo es buscar al block dragon hacer la polusa y en la segunda parte pues ya empezar a hacerlo de emancipit porque es excavar y hacer a los 5 después bueno la miau mio y el doodle que son para hacerlo prank kits además de que perfectísimo porque como son links te sirven para el access code y sus atributos son muy buenos está muy bien el idol fiber sirve para que la dara con cualquier monstruo se convierta en un editor y puedas empezar a jugar igual te sirve para hacer el chain block al block dragon pues cae siempre lo que intento hacer es que el block dragon se vaya con el adara por decirlo así o por alguna cosa o algún tuner y ya este pues haces chain link 1 el block dragon y chain link 2 el needle fiber entonces no le pueden hacer a los después eso sería el serverus ese si no más está por ser tierra y link 2 la verdad puede quitar algunas cosas pero indispensable no es después la ip esa si es bastante buena en el sentido de que te permite proteger a tu apolusa que siempre dejas porque el board que siempre buscas dejar esa apolusa con esos dos sincrons si se puede sino con el puro borrel y la ip porque la ip bueno por ejemplo si la apolusa que dos negaciones es muy fácil pasársela por batalla pero con la ip si ese es el unicornio o algo así pues protege a la apolusa bastante bien además de que hace que el block dragon busque en el turno del oponente entonces ya buscas en tu turno del oponente y después en tu turno de nuevo y ya generas una ventaja pero enorme el union carrier solo está para traer el destruction sword en alguna situación muy rara puede traer el block dragon pero no lo buscarías con el block dragon y no lo puedes invocar entonces situaciones son un poco complicadas de que pasen después eso sería la nightmare que para la ip igual como link 3 y material para el access code después es también que en lo personal me gusta mucho en este deck es el abramax ya que siempre quedas con union carrier y ip al final y la apolusa entonces lo que quieran hacer el oponente cada vez siempre es invocar a no sé algo de 1700 ataques y quieren pasar a tu apolusa con dos materiales y bueno ya la ip con el union carrier se convierte en abramax y el abramax como solo permite que le peguen a él pues se queda protegiendo la apolusa entonces ya gastó como cierto anormal sumo de intentar hacer eso de pasarse la apolusa la verdad es que nunca se lo esperan que salga el abramax pero bueno sale y protege a la apolusa perfectamente además de que es indestructible y por batalla no se lo pasa entonces es muy difícil de quitarse esto después la apolusa que siempre bueno el deck como les digo se basa en primero invocar a apolusa para que no te hagan handraps después saca el block dragon y después todo lo damas la apolusa es indispensable para el deck si es como su boss principal digamos y después bueno el access code que sirve para terminar juegos igual en algunas situaciones en que si el oponente no te invocó nada en el sentido de que te quiera pasar a la pulusa por ejemplo si has controlado el dicho o algo así puedes hacer la ip con el union carrier para invocar al access code y bueno el access code ya termina con 4000 de ataque y además es indestructible ¿no? entonces el siguiente turno no hay forma muy fácil de quitárselo además de que el ice dragon como es cybers entonces empieza a destruir todo el campo enemigo y ya con eso ganas y en general esa es toda la receta me gustó mucho el deck la verdad me divierte mucho estarlo jugando digo es un poco feo para el oponente ya que son turnos de que como 10 minutos pero bueno a mi me divierte mucho estar este excavanando invocando a la nala a ese de kristan todo eso pero bueno en general tuve buenos resultados no sería el deck que use en un torneo largo pero me parece bueno y dos a lo ahorita esa es toda la receta espero dejaros con alguna replay o algún algo que haya grabado por ahí gracias por verlo gracias por verlo y gracias por verlo Gracias por ver el video. 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 Gracias.